Hola a todo el mundo, como siempre soy Sharin y como he visto en el título, sin más dilación, vengo a presentaros el nuevo campeón que ya tenemos en el PBE así que espero que disfrutéis de Vay, de Piltover Enforcer Pues aquí tenéis a Vay, el nuevo campeón de League of Legends, en este caso campeona, la verdad con un diseño bastante futurista al venir de Piltover también así como Jace y vemos que es un campeón que viene pisando fuerte, no es un campeón que como decían los diseñadores, viene pues una chica que viene a repartir la verdad que da lo que promete, el diseño de las skills ya lo veremos ahora que es muy de entrada a saco, parecerá un Bruiser que se jugará en top en principio y la verdad que muy muy chulo el diseño y la verdad que un personaje que yo creo que va a gustar mucho y que es muy atractivo a primeras ya hemos visto un poquito así su skin, ahora vamos a pasar a ver las habilidades y a ver de que es capaz este nuevo campeón Bueno, hemos visto ya el diseño de Vay, vamos a ver lo interesante que son sus habilidades, para empezar voy a ir por lo básico que es su pasiva su pasiva simplemente es que cuando una de tus habilidades impacta sobre un enemigo, te pone un escudo que como vemos dura 5 segundos es un 10% de tu vida máxima y tiene 12 segundos de cooldown interno ahora mismo es 148 porque es el 10% de esa vida que tengo, así que va escalando y bueno, os lo enseñaré, primero os mostraré una habilidad básica para que veáis como el escudo salta y la primera es la Q, la Q tiene dos activaciones, aquí lo tenéis, un first cast y second cast y vemos que cuando la utilizas, lo primero es que se pone a ganar un puñetazo y está, como va ganando rango cada vez que lo vas manteniendo y cuando la sueltas se lanza con un puñetazo muy rápido que hace un knockback a los enemigos y además pues, como veis me ha puesto el escudo de la pasiva la pasiva como he dicho se activa con cualquier habilidad, la verdad que tiene bastante poquito cooldown una vez la vas subiendo la tengo ya a nivel 3 y es bastante spameable vamos a ver si puedo volver a lanzarla para que veáis, ahí está, sacarla al puñetazo te puedes mover, te mueves más lento, eso sí, la tiras ahí, ahí está y te pone el escudo de la pasiva también porque ya lo tenía disponible luego la W es bastante simple, la W es muy parecida a la pasiva de Vayne de hecho es casi igual cada tercer otro ataque sobre un target eso sí, tiene que ser el mismo hace un 6% de subida en daño físico además le baja un 25% de la armadura y te da un buff de ataque speed de un 30% vamos a ver si le puedo hacer 3 ataques seguidos a zona y la veis, ahí está, 1, 2 y el tercero a ver si lo puedo bloquear no me lo ves, no me lo ves ahí está ese debuffo y ves como ahora me pego bastante más rápido ves aquí que gano bastante ataque speed y le hago un nuke, bueno ese pequeño nuke de true damage bueno, del máximo de la vida y además gano el ataque speed y le bajo la armadura es un debuff bastante bestia luego la E, la vamos a ver la E va por cargas, es que ahora mismo tengo 2 cargas de la E yo la activo, pierdo una carga y lo que hace es que siguiendo otro ataque hace lo siguiente, un golpe de área y bastante bestia ahí lo tenéis es un golpe de área, se me va recarrando otra vez y ahí está, es bastante simple tú lo activas, se te recarga, ahí está te lo pones y el siguiente ataque ¡pam! golpe de área y bueno, va bien para limpiar waves para hacer daño, es un daño bastante bestia un daño extra y como veis se va agarrando bastante rápido la verdad que la sueles tener disponible bastante y luego lo curioso es la ultimate que bueno, sinergiza bastante bien con su kit la ultimate lo que hace es que se lanza sobre un campeón y le hace un knock up y le hace un suppression de 1,25 hace bastante daño y lo interesante de esta ulti es que además mientras estás haciendo que te lanza solo el enemigo veis que tiene un rango bastante considerable pues eres inmunocc y a los enemigos de alrededor le hace un 75% de ese daño vamos a ver si son hasta adelante y os la puedo mostrar un poquito en tanto, a ver vamos a pasear un poco por aquí porque me interesa ya lanzársela cuando haya minos de por medio para que veáis que los aparta del camino y que le hace daño también y además se lo puedo hacer a la zona me esconderé aquí a ver si se la puedo meter y además le haré luego el combo completo a ver si se la puedo hacer desde aquí desde el lateral ahí está a ver si aparta los minos ya lo veréis me lanzo encima de ella la levanta luego ahí está me activo la Q me pongo otro culetazo y bueno la verdad que le he hecho bastante daño de hecho es un daño bastante considerable pues esa ulti pues lo que hace es eso se lanza sobre el enemigo lo levanta le hace daño y encima la ulti al igual que su Q es importante esto remarcarlo aplica en el debuff de la W así que es un debuff que prácticamente lo va a tener siempre el enemigo encima y le vas a poder empezar luego a pegar a más velocidad y luego le puedes meter una E o incluso dos que la verdad no tiene mucho Q cuando tú le metes una E ahí está metes la primera y luego la verdad es que la segunda pues prácticamente al instante y bueno esto es el principio de bye espero que os haya gustado pues la verdad es un campeón con un diseño bastante bastante chulo pronto lo tenemos en League of Legends y bueno os suscribís al canal si os ha gustado dadle like me gusta favoritos y hasta la próxima hasta luego bye